El día de hoy vamos a escuchar a Cristina Aguilera cantando Another Sad Love Song cuando estaba en el Mickey Mouse Club. Vamos a sus inicios. ¡Ale, Justin! Se ve tan chiquito. Vamos a ver cómo se escucha de chiquita Cristina. Ya de chiquita haciendo juegos vocales. Perdón que le pause. Estoy shockeado porque su voz suena como una señora en el cuerpo de una niña. En el buen sentido. Tiene peso su voz. Y solo con escuchar el intro te das cuenta que no es como otros artistas que cuando están de niños cantan distinto a cuando están adultos. Se escucha claramente la esencia de Cristina y ya tiene agilidad. Por algo es muy buena en lo que hace. Así que vamos a seguir. Esa transición. Es que para escuchar a una niña así, qué shock, ¿no? Ay, qué hermosa se ve. Muy Cristina. Y para tener el tono que tiene. Y se escucha un poco luego que hace gruñidos. No están tan presentes, pero ahí están si escuchas muy bien. Y amor. Eso es de Donnie Braxton. ¡Uh! Es que una niña, o sea, imagínate ver a una niña. Que crees que va a cantar dulce, suavecito, sin tanta personalidad. Y luego te ponen a Cristina y empieza a cantar una canción que es en su elemento. Porque le permite jugar. Y además el tono de la canción más el tono de la voz. Y es una voz grande. En un cuerpo chiquito. Y tiene agilidad, tiene matices, tiene esos gruñidos. Y sabe hacer transiciones. Pero eso es talento natural. Me gusta ese juego. Los de atrás nada más caminando. Me da risa. La canción de por sí es buena. Pero agrégale la voz de Cristina. Joven. Que todavía no está a su máximo. Es tan interesante escuchar a Cristina con esta canción hoy en día. ¿Cómo sonaría? Es que no me lo puedo creer. Una niña con la voz grande. Con textura. Con peso. Y no se estaba esforzando, la verdad. Y qué increíble. La verdad. Qué buena voz. Nació para cantar. Hace algunas cosas que obviamente es un cover. Pero que hace Toni Braxton. Que también es muy buena. Pero lo que me gustó de Cristina. Es que no se fue completa a la versión de Toni. Sino que hizo sus cosas. Quiero ver más de Cristina. Joven. Quiero ver su progreso. El antes y el después. No sé. Me gustó mucho verla. Escucharla. ¿Quién iba a saber en ese entonces? Que ibas a ser una de las mejores cantantes del mundo. ¿Cuál fue tu parte favorita? La mía. Pues ya la saben. Oh yeah. Ah. Eso me gusta. Esa creo que es mi parte favorita. Todos los juegos vocales. Esa transición que hizo. Nah. El intro. ¿Por qué no te lo esperas? Muchas gracias por aguantarme. Si quieres verme más reaccionando. Cristina Aguilera. Aquí te dejo una lista de reproducción. Y en la descripción. Y vamos todos a fingir que somos ella. Vamos a cantar. It's just another tip tip sound. Opains. 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 No, no, no.